hola mis queridos amigos como están sean bienvenidos una vez más a este nuestro canal y el día de hoy como ustedes me lo pidieron vamos a hacer un yogur casero la verdad es que es súper fácil de hacer económico delicioso y pues lo mejor es que vamos a ocupar dos ingredientes más aparte si ustedes quieren agregarle algo más va a ser al gusto de cada uno de ustedes así es que no esperemos más y acompáñenme a mirar todos nuestros ingredientes lo que vamos a utilizar es súper fácil medio litro de leche realmente es leche de la que ustedes ocupen y vamos a ocupar un vasito de yogur el yogur va a depender de lo que ustedes quieran puede ser de sabor o en este caso que yo lo estoy ocupando simple o natural y lo único que vamos a hacer es en una cacerola pequeña vamos a poner a que se caliente nuestra leche y la vamos a medir contando hasta 5 realmente tiene que quedar tibia no tiene que hervir y ya que esté tibia lo que vamos a hacer es agregarle nuestro yogur tiene que estar ya apagado el fuego cuando agreguemos el yogur y lo vamos a revolver perfectamente nada más para que se termine de incorporar posteriormente a este paso lo único que vamos a hacer es cubrirlo con una tapadera puede ser también con papel aluminio hay que cubrirlo perfectamente durante toda la noche para que empiece a hacer su efecto la verdad es que esto es súper fácil de hacer y miren transcurrida una noche les quiero mostrar cómo es que ya se va viendo nuestro yogur la verdad es que si queda líquido pero es como de ese yogur bebible la verdad es que queda muy 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 bien así es que está súper bien y yo lo que voy a hacer en este caso es agregarle azúcar voy a agregarle nada más dos cucharadas de azúcar pero va a depender al gusto de cada uno de ustedes cuánta azúcar van a agregar y pueden ustedes moler un poquito de pulpa de alguna fruta que les guste o en este caso yo nada más lo que hice fue cortar pedacitos de mango como para darles el sabor extra y sabe la verdad es que muy bien así es que incluso pueden agregarle el mango y pueden agregarle un poquito de colorante si ustedes gustan también ya lo que ustedes hagan con el yogur va a depender la idea de cada uno de ustedes y su creatividad y pues miren pues este es el resultado realmente si se dieron cuenta es súper fácil de hacer es económico la verdad es que queda súper rico es muy rendidor ya si ustedes quieren hacer más nada más recuerden duplicar las cantidades bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si fue así no olviden suscribirse al canal regalarme un me gusta y compartirlo en sus redes sociales que dios me los bendiga en grande manera muchísimas gracias no olviden regalarme un like bendiciones recuerda siempre sonreír pues cristo te ama muchísimas gracias gracias